¡Aplausos! Leerle, fascinación. Ella la quiere bajar y nosotros la queremos subir. Y avivar. Y le traigo unos juegos que se llaman juegos de roles. Ahora, ¿por qué crees que se llama? Si tú sabes el inglés también, como lo pronuncias, querido Felipe, porque te escuché. Está muy buena tu pronunciación. ¿Cómo traducirías role del inglés al español? Bueno, role, asumimos diferentes papeles, personajes, papeles. Y como ustedes saben de actuación, porque siempre están ante cámaras, sabrán que en el amor, cuando la pareja está aburrida, actuar un poquito, hacer un poco de teatro, vale la pena. Y para esto hay que disfrazarse, obviamente, Chari. ¿Disfrazarse? Claro. Y en el caso de la mujer, consigan pelucas, hijitas, cambien, cambien. Pero yo siempre he querido llegar de bombero, pero me da vergüenza por mis hijos. No, no importa, claro, llegar. Claro, lo haces nada más en la habitación. Tiene que ser muy privado. Entonces, les voy a dar reglas, reglas para que esto funcione, que son las reglas del juego, de los juegos de roles. La primera es que antes de empezar hay que delimitar la frontera para saber hasta dónde llegar. Y les voy a dar cuatro ejemplos de juego de roles con cuatro escenas diferentes. La primera, imagínense que tú, Felipe, eres el mecánico, y tu esposa va a ser la señora que está esperando que el mecánico, el reparador, llegue a la casa a reparar un artefacto eléctrico que se ha malogrado. Y esto es entre marido y mujer. Entonces, llega el marido disfrazado de mecánico y se pone a reparar ahí el aparato. Aunque uno no sepa reparar nada. Exacto. Y ella que lo mira queda enloquecida, fascinada por ese exapil del hombre. Y en ese mismo momento comienza a agredirlo sexualmente, porque ella no se puede aguantar. Ella está totalmente deseosa de que el mecánico repare otra cosa. Y entonces ahí la vemos en plena acción. Ahora, le doy una regla más para que sepan ustedes cómo esto se debe llevar a cabo, ¿no es cierto? La segunda regla es que uno no puede forzar que la otra persona actúe. Claro. Que hay que invitarla a actuar, hay que hacerla participar. Pero si la otra persona se pone un poco tímida, no importa. Nosotros desempeñamos nuestro papel. Por ejemplo, en el caso de una mujer que quiera ponerle salsa, sabor y pimienta, que se disfrace de stripper. Esto les encanta a los hombres, ¿no es cierto? Entonces tenemos... Claro, que la esposa, llega el marido, no hay niños, Felipe, olvídatelo. Niños hay días, están en casa de la abuela. Entonces llega el esposo y la mujer lo recibe en el tubo ese fascinante para él. Hay que conseguir su tubo. Exacto, exacto. No, te inventas un tubo ahí. Y ella le va a hacer delante esa escena que para él es fascinante porque él es voyeur. A él le gusta ver. Él puede estar en calzoncillos, tranquilo. Y ella va a comenzar a tirar la ropa para aquí, para allá y todo lo demás. Y entonces así tenemos que lo van a pasar de lo más divertido. Qué maravilloso. Ahora, lo importante con todo esto es que se está jugando. Y cuando uno juega, uno tiene que desarrollar la imaginación, la creatividad, dejarse de boberías. Al fin y al cabo, es para pasarlo bien y para que el amor resurja, resurja. Me gustó eso. No, sobre todo tú. Me voy de aquí a escondíbole a contar un tubo. Claro, a veces resulta que hay tanto aburrimiento en la pareja y uno dice, ¿qué debemos hacer para hacer algo nuevo? Ni siquiera tienen que gastar mucho. Yo conocí ese caso, pero llega el mecánico de verdad. ¿De verdad? Es otro caso, es otra historia. Es otro, es otra historia. Es como el marido, ¿verdad? Eso está fenomenal, querida. Hay que seguirle poniendo picante. Entonces hemos repasado dos. Hemos hecho primera la del mecánico, luego la stripper. Y ahora les voy a dar uno que a los hombres les fascina. Es la enfermera que viene a atender a la enfermera. Y ahí sí que fuera de vergüenza y prejuicios, ustedes se relajan, se meten en el papel, se trata de divertirse, de que todo vaya maravillosamente bien. Y ahí tenemos, por ejemplo, que ella comienza a examinarlo. Porque pobrecito. No, ya a revivirlo. Sí, a revivir lo que le ha dado el paro. Está embarazado él. El infarto. Y ella lo comienza a masajear suavemente. Y de repente, en una de esas, el hombre dice, con esta enfermera, yo me acuesto esta noche. ¡No! Como esto es para marido y mujer. Ustedes pueden hacer todo eso. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Claro que sí. ¿Se dan cuenta hasta qué punto esto puede permitir que marido y mujer se vean con ojos diferentes? Sí. Porque los esposos suelen verse con la misma cara y la misma ropa casi siempre. Sí, es cierto. Y sobre todo para ir a dormir, sobre todo si la mujer no tiene iniciativa y usa solamente pijamas, esos pijamas horribles de otras épocas. El pobre marido dice, ay, está. Y si un día la mujer lo recibe de esa manera, imagínense ustedes. Una maravilla. Y ahora la cuarta que les voy a regalar. Tienes que avisar el marido. Sí, eso sí. Un marido vestido así y entran otra cosa, doctora. Mira, y se va de la casa. Así es. Avísele que se va a disfrazar usted. Exacto, hay que avisarle. Y luego tenemos... Que juegue el juego. Un cuarto caso que es el masajista y la paciente o la masajista y el paciente, donde sabemos que los masajes preparan perfectamente para el ritual del sexo. Qué maravilla. Porque primero se masajea y se hace con esto un contacto físico bellísimo y luego esto va encendiendo la pasión. Yo ya sé quién es el que tiene el mejor trabajo de este canal. Ahí tenemos a nuestros maravillosos actores demostrando cómo esto fomenta un buen preámbulo sexual para que después se ingrese al mundo de las fantasías con una mayor predisposición. Está maravilloso este juego, doctora. Esto va a fomentar que la fantasía ayude a que mejore el desempeño sexual de la pareja. ¿Qué les parece? ¿Les gustaron los jueguitos? ¡Excelente! Ay, qué bueno, y ahora se trata de ponerlo en práctica para que el matrimonio no resulte aburrido, ¿ok? Claro, claro, doctora, qué bueno consejo. ¿Y tampoco hace falta mucho dinero para eso? No, claro que no. Lo importante es que los dos estén de acuerdo en jugar el juego. Sí, doctora, porque si uno lo quiere jugar y el otro no quiere jugar, y te viste de tarzana, te llega. Pero yo estoy segura que la esposa de Felipe va a querer, ¿no es cierto? Voy a hablar con ella. Exacto. Me gusta lo del stripper, vamos a tratar de convencerla. Muy bien. Oiga, gracias, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.